Este muro del antiguo club de Petancan, Arrecife, situado en la calle Manolo Millares, fue derribado la mañana de ayer martes debido al mal estado en el que se encontraba la infraestructura. Además, porque llevaba tiempo apuntalado y no reunía las condiciones de seguridad pertinente, según nos han afirmado desde el Ayuntamiento de Arrecife. Pero este derribo al mismo tiempo ha provocado la caída de parte del muro del Colegio Cerolo, ya que se encuentra justamente al lado. En esta zona se encontraba el antiguo muro del club de Petancan, Arrecife, en el que ayer martes fue derribado debido a su mal estado y así modernizar la infraestructura. Lo cierto es que al mismo tiempo provocaron la caída del muro del Colegio Antonio Cerolo, pero no hubo ningún incidente. Ahora se va a levantar una nueva sede social para el club y legalizar toda la zona cumpliendo la normativa actual. Realizarán mejoras en las canchas y en la electricidad principalmente. Además, el concejal de vías y obras, Manuel Hernández, nos ha trasladado que este tipo de obras son necesarias para mejorar la imagen de la ciudad.